Hola a todos chicos y chicas, soy Sitokrack, y esto no es un gameplay normal, no, esto es una nueva serie, y si os voy a decir, sitio donde esconderse, vale, en los mapas, bueno, es el primer respawn, no, y el primer sitio para esconderse, es aquí arriba, a ver, tu te pones aquí con un amigo, apuntando a la puerta, ahí, un amiguito, para campear un poquito, otro se pone aquí, y venga, a ver quien tiene el cojones a pasar, por aquí pueden subir claramente, y aquí se tiene que poner otro, y ya si sos cuatro, el equipo completo para un grupo, uno se toma la ventana, avisar quien viene y quien no, vale, este es el primer sitio, luego el segundo, el respawn, es ponerse aquí, y los demás ahí, y cuando, allá arriba, todos allá arriba, y cuando vayan pasando, vienen y pa, 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 los revienta a todos, luego también está por aquí abajo, te puedes esconder fácilmente, etcétera, etcétera, y el siguiente punto es aquí, aquí se ve ahí un botiquín, aquí, eh, aquí es donde la mayor parte de la acción pasa aquí, y en el centro de la otra parte, o sea, en el centro del mapa, vale, el truco es quedarte aquí, ya que no hay ventanas, o sea, solamente no hay esta ventana, pero es su respawn, no, es muy difícil que pasen, y quedarte aquí campeando un poquillo, hasta que, como de, pa, pasa y pa, y los matas, aquí ya es más peligroso, ya que te pueden atacar de muchos lados, y aquí, sería, pues, por aquí, más menos, pero bueno, esto ya no es, ya no es, como se diría, esto ya formaría su respawn, entonces, más o menos, para esta respawn aquí, sería, esta parte de aquí, o sea, estamos justo en el medio del mapa, pues, esta parte de aquí, que sería la zona invisibilidad, vale, en plan, no me ven, tú puedes atacar fácilmente, sin que te vean, vale, otra, en el cubo de basura, aquí, pero no recomiendo mucho, porque, pueden pasar muchos por aquí, voy a quedar la vuelta para llegar hasta ahí, aquí hay otro botiquín, y quedarse aquí, a mí me gusta más, la verdad, quedarme aquí, porque los veo de frente, y de ahí, pues, si vienen, vale, esto ya pasamos aquí, al otro respawn, vale, el primer respawn ya está hecho, y vamos a pasar ahora, al otro respawn, o sea, en, con normalidad, respawneamos, aquí, aquí respawneamos, ¿no? en la estación de bomberos, parece, vale, pues, podemos subir por, no, no subimos, eso me había olvidado, aquí, debajo del respawn, hay como una escalera, vale, o sea, que hay mucha oscuridad, entonces, tú te quedas aquí quieto, y es la puta polla, o sea, pero la puta polla, en serio, no te ve nadie, y luego vemos que antes, o sea, sería en plan, las habitaciones aquí largas, campeando, una por esta zona de aquí, otro por esta zona de aquí, el cuarto, que digamos, el tercero, que digamos, sería cubriendo esta zona de aquí, y, el cuarto cubriendo esta zona de aquí, en plan de cubrirse todos a todos, luego está la escalita, donde pueden subir, claramente, pero si te pones aquí a la esquinita, puedes matarlos, o sea, la pala no atraviesan, creo, no, a ver, fuera el agujero, no, mira, a ver, no, choca, o sea, la pala no atraviesan, solamente es fuera, vale, perfecto, pues aquí lo veis, a ver si me ocurre de ahí dentro, no, no se puede, que pena, vale, luego sería aquí, claramente, para vigilar ambos lados, y aquí hay otro botiquín, creo, aquí en el respawn este, y luego ya el sitio camper profesional, esquinita, donde te haga calentito, y bueno, ya aquí sería la zona neutral, que te puedes poner aquí, en ambos lados, en plan, o sea, si tu respawn es ese de ahí, te pones, aquí, para que no te vean, y si tu respawn es ese, es ese de ahí, te pones aquí, para que no te vean, o aquí, que es mejor, o si quieres atacar, igualmente, si quieres atacar por aquí, atacas por aquí, si quieres atacar por ahí, atacas por ahí, da lo mismo, vale, siguiente zona de escondrijos, rateos, sería por aquí, 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 los barriles no te ven mucho, tú ves, pero ya solamente podían ver a ti, eh, aquí, no hay, aquí hay sombra, pero me han visto muchas veces aquí, así que no recomiendo mucho esta zona, pero puede funcionar, luego está la típica zona, para entrar aquí dentro, no sé qué es esto, la verdad, pero hay mucha gente por aquí, aquí hay un botiquín, y otra cajita sorpresa, bueno, aquí hay una, salita, en plan de, quedas aquí campeando, si llegues los primeros de ese respawn, o de este, quien llegue primero aquí, se pones una recortadilla, aquí, venga, pasa, y le pegas un pedazo, tío, en la ceja, que lo revientas, aquí, es muy probable que te mate mucho, cualquier granada, y cualquier cosa, mueres, y, espérateos, que aquí hay un sitio, que estuve mirando yo este mapa, o sea, este mapa lo he estado mirando un montón de veces, aquí te puedes poner, detrás de la máquina coca-cola, aquí, y aquí, o sea, llegan los dos, y el tercero no te ven, o sea, aquí consilenciada, va, putimare, vale, eh, luego estaba, aquí, te puedes subir a quemar de bombeos, y quedarte justo aquí, esperando a campear, así, pim, pam, pum, porque creo que no se puede subir por aquí, o si, no, 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 no se puede subir por aquí, y aquí ya es, para gente pro-gamer, con arco aquí, para arquear un poco, y pegar, flash, flash, pegar tirillos, y aquí, para hacer la estatua, te quedas aquí, estatuando, MTB, o sea, en plan, soy una puta estatua, con el bebé, me encantan los pinchos, y bueno, gente, espero que os haya gustado la nueva serie, subiré todos los mapas que me pidáis, bueno, subiré todos los mapas que haya, supongo que la serie os gustará, si no os gusta decirme cosas, si os gusta, ya sabéis, like, como siempre, muchísimas gracias, suscriptores, y bueno,